A las 9.46 se reporta una persona lesionada en la avenida Sexta y calle Segunda Norte de los lotes urbanos a un costado de la barrota de nombre Kikis. Ahí al llegar al lugar se encuentra a la unidad una persona de nombre Manuel Pérez Gómez de aproximadamente 33 años, el cual presentaba una lesión producida al parecer por el sistema de fuego en el pómulo derecho con salida en la nuca. Esta persona informa ser de Sonora, son personas que se encontraban viviendo en una de las vecindades de la avenida Sexta y calle Primera Norte de los mismos lotes urbanos, informando que había discutido con otras dos personas, también trabajadores del campo. Ellos abordaban un vehículo pica color blanco, fue lo que alcanzó a nomás a decirnos, por lo que se acuerdan al área, se tiene la unidad de emergencia, el cual llega al lugar y traslada al lesionado hospital regional, acudiendo a periciales y policía ministerial, los cuales hacen cargo de la escena.